10.20 de la noche me encuentro en la calzada Ignesio Zaragoza a la altura de la 2 Norte porque en estos momentos elementos de la policía municipal abanderan un automóvil. Según los reportes, el conductor del auto manejaba con exceso de velocidad y perdió el control de la unidad, por lo que se le rompió la flecha. Esto provocó que se quedara sin su defensa delantera y llantas. En este hecho, no hubo lesionados. 11.20 de la noche me encuentro en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 120 porque en estos momentos ocurrió un aparatoso accidente dejando como salto a dos personas lesionadas. A decir del afectado, él manejaba sobre el carril central de la autopista con sentido a la Ciudad de México. Ya al llegar a este punto, una camioneta de carga se derrapó. Sin embargo, el conductor no pudo frenar y se impactó contra la camioneta provocando que una de las pasajeras quedara atrapada entre los cielos del automóvil. Al lugar acudieron elementos de protección civil municipal, quienes maniobraron para sacar a las dos personas que quedaron atrapadas. Para médicos de Capufe, para trasladar a las personas lesionadas a un hospital, el presunto responsable se dio a la fuga. Dos de la mañana me encuentro en la avenida Xanacatepec a la altura de la avenida de las Torres porque ya fueron colocadas iluminarias públicas en el puente de Amalucan. Esta obra abarca desde la calle Encino hasta la calle Agüegüete. Además, como usted podrá observar, algunos automovilistas ya utilizan esta vía a pesar de que aún no ha sido inaugurada. Hay que recordar que estas luminarias fueron colocadas luego de que vecinos de esta zona en diversas ocasiones reportaran que eran blanco de la delincuencia debido a la falta de alumbrado público. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcado la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Como nos dimos cuenta, no ha dejado de llover durante esta noche y madrugada. Y bueno, sin más por el momento, les deseamos un excelente miércoles. ¡Gracias!